¡Suscríbete al canal! Oradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de la madre su ternura y su afán, y su noble atributo de admiración sin mar. Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón. Fiesta meritoria que honramos con ella, a todas las madres de la creación. Quien como una madre con su dulce canto, nos disipa el miedo, nos calma el dolor. Con solo gritarnos un regazo santo, con solo cantarnos baladas de amor. Ella prende el niño, la sonrisa tierna, el joven la noble beneficación. Recuerda el anciano, la oración materna, y en su alma florece la resignación. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de la madre su ternura y su afán, y su noble atributo de admiración sin mar. Cubramos con flores la tumba sencilla, de madres que moran en la eternidad. Y honremos con flores la frente guerrilla, que aún brilla y estende la maternidad. Para que escogemos frescas azucenas, simbólicas flores de aroma ideal. Blancas como el alma de las madres buenas, y con algo místico y sentimental. Albas, estrellitas, nítidas hermanas, de las que circula la divina cien. A la que es modelo de madres cristianas, madre de Dios hombre nacido en Belén. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres su ternura y su afán, y su noble atributo de admiración. Sin paz. Buenas tardes a todas las madres de República Dominicana y el mundo. Ya arrancó la diversión con Domingo Familiar, en vivo por Televida Canal 41, y de manera simultánea en tu iPad, tablet, celular o computador a través de televida.org.to. Hoy votando la puerta por la ventana, con una patana de regalos para todas las madres en su día. Así que recibamos al padre Manuel Ruiz, nuestro anfitrión. Bueno, sí señor, así con el himno a las madres hemos empezado este día especial. Felicidades a todas las madres. Un aplauso fuerte para esas madres. Qué bueno que podemos reunirnos. Miren esas madres ahí, mírenlas. Ellas se esconden, pero ahí están. Ni cuenta. Bueno, felicidades a todas las madres. Y hoy tendremos este programa especial dedicado a ellas. Meralda creo que anda en un crucero hace como 15 días, que nadie sabe de ella. Así, dejó hasta el celular y la flota, para que nadie la localice. Bueno, así que las felicitaciones para Meralda y para seis hermanas que tengo, que también son madres, seis hermanas porque somos diez varones. Entonces, y a Doña Dominga, Doña Carmen. Así que felicidades. Y a tanta gente que nosotros tenemos que felicitar las que están con nosotros y las que están allá arriba en el cielo. Y hoy, gracias a una madre, vamos a tener muchos regalos. Gracias a Doña Candy, la primera dama de la República, que como todos los años se recuerda que hay madres pobres que necesitan una manito. Y miren ustedes cómo se ha llenado este estudio. Gracias a ella, así que Doña Candy, que está en sintonía ahora, muchísimas gracias. Y de parte del señor Cardenal también, gracias. Ya él ha hecho sus oficios, ya él entregó. Así que nos toca ahora continuar entregando a todas las madres. Y hoy vamos a tener anécdotas de las madres, vamos a tener las primeras pelas de las madres. Vamos a tener todo, ¿verdad? Para que puedan llevarse estos regalos. Y como nos estamos viendo a nivel nacional, pues también vamos a premiar algunas madres que están en el interior. No es el Día de los Padres. No, 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 pero he venido con mucha abnegación y mucha devoción hacia todas las madres del mundo, que en muchos países ya celebraron, nosotros celebramos ahora. Y quiero decir de una manera rígida y efusiva que Dios quiso saber qué eran las madres. Hasta él quiso tener una. Sí, así es. Por eso, por eso se encarnó y vino a la tierra para poder de una manera viva, de una manera palpable, sembrar esa flor que es el amor que se llama madre. Así es. Y yo he hecho este poema que me sale desde lo más profundo del corazón. Y dice así. Olvidándote del yo, te dispusiste a parir, descubriendo en ser madre otra forma de existir. Dios formó en ti otras vidas por su infinita bondad. Te hizo valiente, te hizo fuerte, te hizo amor, te hizo piedad. Tus sueños a un segundo plano los manda. Con ese afán de cuidar a tus hijos. Dios, ay, madre, madre, ponme la otra. Descuida tu bienestar procurando el de tus niños. Eres flor, eres flor, eres flor que nunca teme, ni a la lluvia, ni al calor. Fraguando hombres y mujeres para un porvenir mejor. Ay, madre, ay, madre, recibe todo mi amor. Y si en algo, si en algo, si en algo te he faltado, dame, madre, tu perdón. Cuando usted, cuando usted, usted cree que termina, piensa, voy a descansar. Entonces llegan los nietos para la vejez endulzar. En el cielo, descansa en paz, madre de mi corazón. No me olvides, madre mía, échame tu bendición. Bueno, nos vamos y regresamos en un instante y preparen sus teléfonos para llamar. A ti, a ti, a ti y a ti en especial. Muchas felicidades en tu día. Tú, quien sabe lo que es tener un bebé durante nueve meses. Al final, darás a luz y te convertirá en mamá. Miguelina, mi esposa, gracias por ser la compañera de siempre. Gracias por ser esa gran mujer. Gracias por ser la madre de nuestros hijos. A ti, eternamente, quedaré agradecido. Muchas felicidades a todas las madres, en especial a nuestras madres dominicanas y a la gran familia Movearte. Felicidades. A todas las madres, especialmente a mi madre, Josefa Moronta, que la quiero muchísimo, no se imagina cuánto. Pero felicidades a todas las madres del mundo, especialmente a...